Bueno señoras y señores, sigue una extraordinaria voz, ella es mi compañera Tati Barrantes Ella es la que nos está acompañando en todas las presentaciones que hacemos para la radio Mi amigo, esto que usted va a escuchar, no es un disco, no, no Es totalmente producido por nosotros, hola macha Para que vean que no es un disco, hola macha, me habías abandonado, pero gracias a Dios ya estás aquí Bueno, para que vean que no es un disco Estamos desde la terraza, ya en unos años hasta me canso con un poquitillo de cantar y bailar Pero aquí está Tati, Tati que vas a cantar El Popurri de Pandora, oiga papá, llegó Juan Gabriel, ay papi Démosle un aplauso a Tati Barrantes, pero un aplauso que se oigan, que se oigan en la radio, bien bonito Eso muchachos, gracias, gracias Aplaudan Eso, Tati Barrantes Canten ustedes en sus casas, ella es la voz oficial del programa Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme vivo una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quito inme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú más bien Más compasión de mi tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú 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 Y nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Yo serme enamorado Quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón No quiero morir de amor Gracias